Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Feliz de estar aquí y feliz de ver a tantos paisanos mexicanos. Wow, me siento como en casa. Estoy aquí con papi y es para mí un honor poder presentar el premio al mejor actor de reparto, que es un joven que nos ha sorprendido a todos por su talento, en una participación espectacular en una de las telenovelas que ha tenido mayor audiencia en los Estados Unidos. ¿Verdad papi? Sí, sí, vamos a ver imágenes a continuación. A ver. El ganador es Andrés Zuno. ¡Un fuerte aplauso! ¡Wow! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Gracias a la revista, gracias a todos los que hacen posible esta entrega de premios. Muchísimas gracias. Y este premio es para mi familia, para mi mamá, que está aquí. Alex, gracias. Muchísimas gracias. Y usted no se mueva de allí, que ya regresamos a estos premios famas.